Cuando nos vemos, algo pasa en mí, algo pasa en ti Ya nos sentimos mientras espero otra vez verte a ti Un poco sé sufrir Pero a pesar de mis deseos, pues ya vivimos tan lejos Uno y otro, difíciles para los dos Pero para variar yo puedo, cruzar el mundo entero Y hacer que nos veamos dos y yo Y me cuesta esperar, tengo muchas ganas de volverte a hablar Sin embargo espero, y aunque desespero, yo también lo pienso Que vale la pena esperar No me digas que yo nunca te hice sentir cosas Muero por tenerte un rato más conmigo No me pidas que no te regalen yo mil rosas No puedo aguantarme Pero a pesar de mis deseos, pues ya vivimos tan lejos Uno y otro, difíciles para los dos Pero para variar yo puedo, cruzar el mundo entero Y hacer que nos veamos vos y yo Y me cuesta esperar, tengo muchas ganas de volverte a hablar Sin embargo espero, y aunque desespero, yo también lo pienso Que vale la pena esperar Y sin embargo espero, y aunque desespero, yo también lo pienso Que vale la pena esperar Ya me cansé, ya me da igual Nunca exijo mucho, pero a veces se me Mi pride, mi ego, mi needs, and my selfish ways